Ahora vamos a descubrir otros aromas que inundan la zona, formas deliciosas de consumir el borrego y toda una gama de complementos. Ya nos encontramos en Cerro Gordo y no podíamos dejar de visitar los tradicionales merenderos, y ahora nos encontramos en la lomita del borrego. Así es, aquí nos van a dar un consomé de borrego y una barbacoa muy rica que espero nos acompañen. Vamos a probarla. Y ya estamos aquí con Don Demetrio dentro del restaurante La Lomita, que nos presentó una variedad de platillos que se ven exquisitos. Don Demetrio, bienvenido a Veracruz a la Carta. ¿Qué nos preparó aquí las especialidades de la casa? Bueno, pues primeramente buenos días, bienvenidos, y qué bueno que nos acompañan. Aquí en Cerro Gordo siempre vamos a estar dispuestos a recibirlos en la lomita del borrego aún más. Y pues bueno, aquí la especialidad que nosotros tenemos y ofrecemos a todos nuestros clientes es la barbacoa de borrego, enchiladita. Solamente es la espaldilla del borrego. Es preparada con la receta de aquí de casa. Pero también contamos con una gran variedad de carnes. Por ejemplo, tenemos la cecina con enchiladas. Tenemos también la cecina con picaditas, que es todo preparado al comal, en la leña. Y tenemos, por ejemplo, de salsa roja, la tradicional de molcajete, la salsa verde, la salsa de chile seco. Oiga, y el consomé de borrego, ¿cómo lo podemos preparar nosotros para ya comérnoslo? ¿Le echan cebollita o algo así? Claro que sí, le ponemos dentro de su guarnición el limón, la cebolla para que el cliente le pueda preparar a su gusto. El chilito picado y pues claro, está acompañado de las tortillas de mano recién hechas, salidas del comal. Muy rico. ¿Qué le parece si lo probamos? ¿Nos da tantito? Me parece perfecto. Adelante, los invitamos a que prueben y degusten de todos estos platillos que están preparados para todos ustedes y para toda la gente que desee venir aquí a la Lomita del Borrego, en Emiliano Zapata. Invitamos a toda la gente que cuando pase por nuestro municipio se acerque a todos estos merenderos que vengan a conocer y a disfrutar de la gastronomía que Emiliano Zapata tiene para todos ustedes. Y por qué no decirlo, la Lomita del Borrego abre las puertas para todos ustedes. Llegamos al paraíso de los antojitos, platillos y bebidas muy tradicionales, Rinconada. Bueno amigos, ya llegamos hasta Rinconada, la tierra de las garnachas. Y bueno, aquí hay muchas cosas que descubrir también, como los huevos cocidos, las gorditas, las empanadas. Mitch, ¿tú cómo andas de hambre? Pues yo a cualquier hora se antoja una garnachita, así que estoy ansiosa por entrar y conocer la receta secreta del restaurante Antojitos Carolina. Bueno amigos, vamos. Y ya me encuentro con Azucena Durán, la encargada y responsable de que se siga esta tradición que lleva más de 30 años aquí en Rinconada. Azucena, platícame cómo empezó con tus abuelos o con tus papás esta tradición de las garnachas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Nosotros somos Antojitos Carolina y les damos una cordial bienvenida. La tradición de las garnachas en nuestro pueblo data de muchos años atrás. Trae una antigüedad, trae una costumbre, trae sabor, sazón, color. Nosotros tenemos laburando 25 años ya en el mercado de restaurantero y aquí lo más tradicional es las famosas garnachas. El que pasa por Rinconada y no se come una garnacha, mejor que se vaya por el libramiento. Oye Azucena, ¿qué nos puedes decir de las aguas frescas? Que también nos la presumen bastante, la de horchata, la de piña. Bueno, aquí tenemos la de Jamaica. El agua que más se vende aquí es el agua de horchata. No sé cuál será su encanto, su toque final, pero es la favorita de los clientes al igual que el agua de Jamaica y el piña. Son fruta 100% natural. Gracias a Dios siempre es un restaurante que está muy afluente todo el tiempo, aún más en vacaciones. Aquí las temporadas buenas para nosotros, como les llamamos, es Carnaval de Veracruz, es la Semana Santa, que viene mucha gente de otras ciudades a visitarnos. Hay gente que viene de otros países también, vienen a conocer nuestra gastronomía veracruzana, que es, no es por presumir, pero es una de las más ricas de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque tiene un sistema muy variado, desde los antojitos, los cortes, los mariscos, de todo. Nosotros estamos más bien encaminados a lo que son los antojitos mexicanos. Pero pues todo el estado de punta a punta es 100% gastronómico. En cualquier sitio y camino, algo rico, como botanita o postre. Y ya estamos aquí en la parada obligada de Plan del Río. Aquí pueden encontrar puestos donde venden cocos, tamarindos, miel, de todo un poco, ¿o no, Abraham? Claro que sí, Mitch, y la fruta más fresca. Así que vénganse a dar una vuelta a Plan del Río, se la van a pasar muy bien. Me encuentro con Sergio Rosales, que nos va a platicar un poco de lo que podemos encontrar aquí en estos puestecitos. Bueno, pues aquí les ofrecemos con mucho gusto los productos que vamos sacando aquí mismo y compramos un poco de otros productores. Desafortunadamente, ahorita es una época que nos quedamos escasos de producto, únicamente mangos de temporada, que ya está también terminando, tamarindos, le ofrecemos todo el año, cocadas, miel de abeja de muy buena calidad. Y habiendo pues la temporada de mango, mamey, chico zapote, que es lo que se produce por aquí, lo ofrecemos con todo gusto y los invitamos a que vengan a visitarnos y a delitarse con nuestros productos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí, señor? Pues toda la vida, toda la vida, sí, trabajando toda la vida, sí. Pues qué le parece si nos refrescamos con un coco bien frío. Recorriendo Emiliano Zapata, Y en contacto con la naturaleza, tienes la oportunidad de admirar y llevar contigo flores y plantas, que además de ser tan bellas, preservándolas, contribuyes al cuidado de nuestro planeta. Amigos, nos encontramos en el vivero Las Palmas, aquí en Palo Gacho. Está en la carretera libre, camino hacia Jalapa, viniendo de Veracruz. Y me encuentro con Tomasa. ¿Cómo estás, Tomasa? Bien. ¿Qué tipo de planta tienes aquí y flores? Tenemos de muchas variedades, hay geranios, hay azalias, hortensias, margaritas de todo tipo. ¿De dónde vienen estas flores? ¿De dónde te las traen? Algunas las cultivan por aquí cerca, en algunos viveros, y algunos no las traen desde Cuernavaca. Desde Cuernavaca. ¿Y cuál es la flor más bonita que tienes por acá? Pues de hecho hay muchas, la mayoría, pues las margaritas, las azalias son las que más compran, las margaritas, las azalias, las belenes. Los antulios también son muy conocidos, ¿no? Para dentro de la casa. Oye, y un lugar como estos y unas flores así de bonitas, ¿qué cuidados especiales llevan? Pues sobre todo regarlas para que estén bonitas todo el tiempo frescas, quitarle lo feo, mantenerlas siempre limpias para que todo el tiempo estén bonitas. Órale, bueno, muchas gracias. Bueno amigos, pues vénganse a visitar aquí a Palogacho, en el municipio de Emiliano Zapata. Cómprense unas flores muy bonitas, regálenlas, van a ver que los van a adornar muy bonito. Muchas gracias, Tomasa. Vamos a un lugar en Miradores, que además de comer delicias de pescados y mariscos, puedes estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el restaurante El Granero y me encuentro con la propietaria, la señora Malena Retureta. Muchas gracias por recibirnos en su lugar, ¿eh? Qué bonita mesa nos ha preparado. ¿Nos podrían platicar de los alimentos que tenemos aquí? Pues mira, esta es la mojarra tropical, este es el filete relleno, este es el arroz a la tumbada, este es un vuelve a la vida, este es una natilla y al final es un tamal ranchero. Ok. Señora, ¿hace cuántos años empezó este restaurante? Pues tenemos 22 años aquí, tratando de dar lo mejor de nosotros a todos nuestros clientes. Oiga, está interesantísimo que tiene un zoológico. ¿Cómo empezó ese proyecto? ¿Va de la mano con el restaurante al mismo tiempo? Más o menos lleva ese mismo tiempo. Lo que pasa que el que tramitó esto, todo esto, bueno, era mi hermano Leo, que en paz descanse. Él ahora sí le llamaba mucho la atención a los animales, los amaba y su vida eran sus animales y el hecho que ahí todavía están. Señora, ¿nos podría dar la receta, el secreto de ese arroz a la tumbada que se ve delicioso? Pues mira, de inicio tienes que freír tomate, cebolla, dale un buen sazón y después le vas a poner el arrocito con varios tipos de marisco. Al final le vas a poner como adorno los camarones, el perejil o cilantro, lo que lleves gusto. Y el sazón, todo depende del sazón que ustedes les den. Vénganse a conocer el restaurante Le Granero, es un lugar familiar, totalmente, 100% familiar, donde los adultos van a comer delicioso y los niños van a tener un espacio muy bonito para estar jugando sin ningún peligro. Van a poder ver a los animales y convivir con esta gente tan bonita que tenemos aquí en Emiliano Zapata. Municipio diverso que reúne contrastes, natural escenario de esparcimiento y cálido sabor. Bueno amigos, nuestro programa de Emiliano Zapata ha llegado a su fin. Yo la verdad estoy impresionado por la gran variedad de colores, sabores y olores que tiene este hermoso municipio. Mitch, ¿qué fue de las cosas que más disfrutaste de nuestro viaje? Bueno, la verdad disfruté todo, pero en su mayoría lo de las mojarras fue una experiencia súper padre. Rinconada, me divertí muchísimo y comimos delicioso, las garnachas. Bueno, el borrego, la barbacoa, sabores que yo la verdad no estoy acostumbrada, pero que estaban deliciosos. Bueno, ¿y cómo olvidar la cascada de Palogacho que está solo 5 minutos desviándote de la carretera? Sí, no, y con este calor en Positos también la gente le encanta refrescarse y divertirse. Después de la refrescada deberían de venir al granero que tiene un zoológico increíble con animales salvajes de todo tipo. Así que anímense, esto fue Veracruz a la carta, yo soy Michelle Rullán. Yo soy Abraham Moucher. A la próxima. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!